La mañana de este jueves fueron localizadas tres personas sin vida sobre la carretera que lleva a la comunidad El Pardillo III. El hallazgo fue por parte de quienes transitaban por la zona, alrededor de las 6 de la mañana por lo que reportaron al 911 la presencia de varias personas sin vida. De inmediato se movilizaron elementos de seguridad y conformaron la presencia de tres personas heridas por proyectil de arma de fuego, quienes ya no contaban con signos vitales. El lugar fue resguardado y acordonado hasta que llegó la policía investigadora para hacerse cargo de las primeras pesquisas. Los ahora oxisos fueron llevados a la dirección de servicios periciales. Esta primera semana de agosto se han localizado otros cuerpos sin vida en distintos puntos del estado, de la misma manera.